Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra, nos encontramos desde el Salón Parroquial con la doctora Leda Ramírez, directora de Salud de Grecia, para que nos cuente sobre las nuevas directrices para la tercera vacuna para mayores de 12 años ya en adelante. Doctora, buenas tardes y cuéntenos cómo va a ser este nuevo proceso, porque ha llegado una buena cantidad de vacunas de parte de Estados Unidos al país en los últimos días. Sí, por aquí con muy buenas noticias para todos los griegos, sobre todo en este momento que hemos tenido una cantidad exagerada, como no la habíamos tenido antes de casos COVID en el cantón de Grecia, y hoy por hoy estamos recibiendo la buena noticia de esta gran cantidad de vacunas que se nos están dando. La buena noticia es que para obtener una tercera dosis se ha abierto el grupo desde los 12 años en adelante. Entonces, cualquier persona que quiera colocarse su tercera dosis en este momento lo va a poder hacer. Únicamente, el único requisito que se está pidiendo es que entre la segunda dosis y esta tercera dosis hayan cuatro meses de diferencia. ¿Esto por qué razón es? Bueno, porque ya vimos cómo vino la variante Omicron a atacarnos y hemos tenido de verdad una gran cantidad de casos. De hecho, se nos ha atrasado mucho la atención de estos pacientes por la gran cantidad que son. La semana, perdón, es que el día miércoles el Ministerio de Salud aquí localmente dio el informe oficial señalando que había 1,437 casos activos de COVID en el cantón de Grecia. Es decir, demasiadas personas enfermas. De manera que yo creo que hay un llamado importante a vacunarnos. Nosotros vamos a estar trabajando igual de lunes a jueves de las 8 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. Entonces, para que todos tengan la oportunidad. Y viernes hasta las 2 y media, ¿verdad, Diego? Y los viernes hasta las 2 y media de la tarde. Si fuera necesario, pues entonces podríamos estar trabajando tiempos extraordinarios. Doctora, ¿cómo va también el asunto de las vacunas pediátricas? El proceso con los niños, bueno, se está vacunando de 9 a 12 años, ¿verdad? ¿O ya se bajó la edad? No, en esta semana fue precisamente que se bajó la edad a los 9 años. Y ha habido una excelente respuesta. De hecho, ya esas vacunas se agotaron para el día de hoy. Reiniciamos el lunes después de mediodía. Entonces, para quedar claros, a partir de hoy, las personas que ya tengan el esquema completo de las 2 vacunas y han pasado 4 meses, de 12 años en adelante ya se pueden vacunar. Exactamente, exactamente. En estos momentos inclusive no hay mucha fila, ¿verdad? Les queda todavía como 2 horas de tiempo para irse a vacunar, por lo menos el día de hoy. Exactamente, y para guardarse el fin de semana por cualquier cosa. Muy bien.